Venga, vamos con este tema. Arriba, venga, arriba. Arriba las palmas, vamos. A ver qué coro. Qué cara mal hecha, qué peso está clara. Perdió la receta. Qué cara mal hecha, qué peso está clara. Perdió la receta. En aquel baile te conocí. Estaba oscuro y no te vi bien. Y fue al otro día que de tarde te encontré. Cuando yo te vi la cara y nomás me desmayé. Arriba, venga. Qué cara mal hecha, qué peso está clara. Perdió la receta. Oh, qué cara mal hecha, qué peso está clara. Perdió la receta. Perdió la receta. Perdió la receta. Perdió la receta. Oh, qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta Oh, qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta En aquel baile te conocí, estaba oscuro y no te vi bien Y todo el otro día que de tarde te encontré, cuando yo te vi la cara, nomás me desmayé ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Arriba! ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Vámonos acá! ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Arriba! ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Lleva! ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Arriba! ¡Qué cara mal hecha, quien te hizo esa cara, perdió la receta ¡Qué cara mal hecha! ¡Qué cara mal hecha! ¡Qué pesa esa cara, perió la receta! ¡Qué va! ¡Arriba este aplauso!